Para estar en todas, esta Navidad ven a Tigo, porque llegó el Android Motorola DeFi y llevando dos con plan de voz y datos, el segundo te sale a mitad de precio. Así, compartes la telefonía móvil como debe ser. Si se va a caer el parque, que se caiga. ¿Pero esto qué dice? ¡Bésate! ¡Vamos! ¡Yo no sé mucho! ¡Eh! Ahí tengo dos tambores nuevos, se los voy a presentar. Que yo vivo en Nueva York, que yo aquí voy a educar. Un día me dijo, good morning, pero yo no lo entendía. Que no sé con how are you, no sabía lo que decía. Y pero para sorprender, yo viví en Nueva York. Desde el jefe de un malo vi. Y desde el jefe de un malo vi. Y yo tradujé el idioma en el gris, como un traductor que jugó la ye. Mientras que ya la recuabé los niños, no dio para traducirle inglés. Mientras que ya la recuabé los niños, no dio para traducirle inglés. Y que tú por qué sorprendí, te gusta que sea conmigo. Porque yo trame a la gris, con el ablado de los niños. Porque yo trame a la gris, con el idioma en el sitio. Y yo tradujé el idioma en el gris, como un traductor que jugó la ye. Mientras que ya la recuabé los niños, no dio para traducirle inglés. Mientras que ya la recuabé los niños. Si la selección Colombia tenía su cole, el silvestrimo también lo tiene. ¡Ay, ay, ay! ¡Sal, papá! ¡Sal, papá! ¡Sal, papá! ¡Arriba! ¡Y ese es mi silvestrismo de la iglesia! ¡Los quiero mucho! ¡Ey, qué bala! ¡Ay! ¡Ay, todo lo que me decía! Un trazo al español. La tautosiquiata me dijo, ¡Vente para Nueva York! ¡De el ejército a Colombia! ¡De el ejército a Colombia! Que es una tierra muy buena. Contenemos nuestro amor en el Cabo de la Vela. No nos pasamos, yo te ando de otro tiempo. ¡Vente a tu música si me canta! ¡Es que ahora tengo a la gringa en su puesto! ¡Canciones vallenadas! ¡Es que ahora tengo a la gringa en su puesto! ¡Y ahora me canta de vallenadas! ¡Y yo la cuena de Dios me dé! ¡Una de mucho azuleta! ¡También es un mejor que hoy nace! ¡La gringa está muy contenta! ¡También es un mejor que hoy nace! ¡La gringa está muy contenta! ¡Y yo tradujé el libro! ¡Como un traductor que busco a la llena! ¡Mientras que hayas la lengua de los sitios! ¡Mientras que hayas la lengua de los sitios! ¡Como un traductor que busco a la llena! ¡Mientras que hayas la lengua de los sitios! ¡Muchas gracias! ¡Así compartes la telefonía móvil como debe ser!